Hola Maneto, en estudio 21, yo sé que ya me extrañaban allá en casita, primeramente decirle a mi jefe que una disculpa porque le robé sus extensiones y son las que él usa para conquistar al mundo. Ya lo caché, pero lo siento jefe, tenía que brillar el día de hoy con tu cabellera, bueno manitos decirles, es que la cubreo, casi mueve, perdón, pero manitos decirles que bienvenidos a un nuevo video. Hola Maneto, aquí siempre me golpean, la pregunta del día de hoy, bueno, sí, la pregunta del día de hoy como ustedes lo están viendo, traigo, hola Maneto, traigo un bolillo, una dona y una concha, porque quiero saber que prefieren, si la dona, el bolillo o la concha. Adiós Mano, quiero ver qué es lo que ustedes prefieren, perdón, es que como soy muy famosa, saludo mucho a la gente de aquí, pero vamos a ver qué es lo que prefieren. Mano, ven para acá, fuiste la primera que vi, quiero saber qué prefieres, mira, aquí traigo una dona, un bolillo y una concha, ¿qué te gusta más? ¿Qué prefieres tú? El bolillo. Golosa. A mi madre le gusta lo grandote. ¿Me da mano? ¿Por qué te gusta? Venga, turrón. Hasta la hace con la mano, ¿te gusta lo grande? Y lo grueso también, porque mira, viene muy ancho. ¿Me da mano? Entre más ancho mejor, el bolillo. Ah, el bolillo, sí. Ay, ajá. Sí, sí, porque lo escogemos grandote. Ay, mana, y crujiente. Así es. Ante todo debe de crujir. ¿Qué? Tú aquí ves que tengo un bolillo, una dona y una concha. ¿Qué prefieres? La dona. Ay, manita, ¿por qué? ¿Por el hoyito? No, por el complemento de arriba. Ay, ay, pues perdón. Ay, a ella le gusta que llegue con un complemento. ¿El qué prefieres, manito? La dona, el bolillo o la concha. La dona. ¿Por qué? Porque está más rica. Ay, mano, ¿te la saborea el vosagutado? Sí, sabe mejor, más está glaseada. Ay, el complemento está todo. Sí, así es. Para quédate embarrado ahí con todo el complemento. Ay, mano. ¿Qué te pasó? No. ¿No te pides? No, pero no te quede risa. La verdad, las cosas como son. Aquí tú estás viendo que yo tengo un bolillo, una dona y una concha. ¿Tú qué prefieres? Pues mira, yo por lo regular lo dulce casi no me gusta. Yo me gusta. ¿Te gusta el bolillo? Sí, el bolillo, sí. No, 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 no. Bueno, sí. ¿Por qué está grandote? No. ¿Y ente? Por salado. Ay, maleta. Maña, pues, con varias comidas, ¿sabes? Ay, ajá. ¿Qué prefieres? ¿La concha, el bolillo o la dona? ¿El bolillo? Ay, bonita, ¿te gusta grande? Sí, lo entendí, ¿eh? ¿Me quieres ver la cara de estúpido? ¿Te gusta grande? Sí. ¿Quién? Exacto. Diablo, señorita. ¿Qué prefieres? ¿La dona, la concha o el bolillo? El bolillo. Pues sí, güey, no mames. ¿Por qué? Porque está crujiente, grandota, ¿verdad? ¿Por qué? No, está más bueno, está más blandito. Uy, pues perdón. ¿Te gusta lo blando entonces? La cara se va a picar una, no lo se le ve. ¿Algún se lo que quieras mandar, mana? No. Recordarles qué es lo que prefieren más, si la dona, la concha o el bolillo. Miren, ahí está. ¿Sí se ve, verdad, mana? Y recordarles que se suscriban a todas las redes sociales de Estudios Trenicuan. Y que nos sigan, nos sigan, que les vamos a ir dejando en la cajita de descripción. Perdón, a veces me trago porque soy media tonta. Y pues ya saben. Pero recordarles que nos sigan en todas las redes sociales. Y nos sigan y activen la campanita de notificación. Yo me despido de ustedes. Adiós. 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 ¡Suscríbete!